Yo te lo digo, para que tú me quieras y me llores Que en una noche se ve mis señores Cuando tú me han confeso sin contigo Quiero dar para el único testigo Y ganas desquilando de mis flores Sin comer, sin llanto y sin sudores Que en este bosco son de duros días Que no se acabe nunca la vareja Que te quiero meter Con el término, por mi luna vieja Yo te lo digo, para que tú me quieras y me llores En una noche se ve mis señores Con un puñal con besos sin contigo Quiero mandar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y ganas desquilando 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 de mis flores Donde quede mi corazón y luna vez Lo que no me des y no te pida Será para la muerte Y que no me canso La golaza que se recibe Si no te pida Será para la muerte De que no me des y no te pida Será para la muerte Y que no me des y no te pida Será para la muerte Si no te pida Será para la muerte Será para la muerte Será para la muerte Será para la muerte Si no te pida Será para la muerte